Pues muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando capitulito nuevo de este grande y sucio Hollow Knight, un Metroidvania de manual que me está poniendo los nervios de punta en los últimos 2-3 capitulitos, me está poniendo de una mala hostia, empezó todo con la lucha con Hornet, cuando ya me metí a la lucha con Hornet empecé a caer en picado tío, me ha debido gastar el cerebro y es que no logro superar nada, y por supuesto el enemigo es el amantis gigante tío, me parece, me parece invencible, o sea ya lo puedo decir, me parece inderrotable, inderrotable, si sé que está mal dicho, me da igual, estamos en cumbre de cristal, tenía yo un par de misión cejas que hacer aquí en la cumbre de cristal, así que vamos a ir, vamos a ir a revisar, en concreto, tengo aquí anotado que hay una pared secreta en la sala que está debajo de Cornifer, tengo que investigarla, eso lo vería yo en algún momento en edición y seguramente me lo apuntaría por eso, y luego en cumbre de cristal hay un suelo que tiembla a la derecha del precipicio grande, donde está la choza, dentro de la choza, eso sí me acuerdo dónde está, vamos a ir a revisarlo en este preciso momento, que para eso yo guardé partidita aquí, la verdad, Cornifer no me acuerdo dónde estaba, pero no creo que esté muy lejos, lo investigaremos ahora, a ver, vale, este sigue muriendo de dos golpes, con lo cual no me satisface mi aguijón, la choza está por aquí arriba, a ver, de un golpe cargado creo que sí muere, vale, esto sí, esto sí, venga, me da igual una monedita, va, a ver, os voy a matar, eh, ahí, magnífico, magnífico, menudo estrago acabo de hacer aquí, la que acabo de liar yo aquí con los caballeres estos, fuera, 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 gracias, escudo, a ver, a la derecha, es aquí arriba a la derecha, vamos, aquí arriba a la derecha, había un precipicio en el cual al otro lado había una choza, entonces ahí nosotros podemos romper un suelo según tengo yo aquí apuntado, además tengo apuntado que es dentro de la choza, no sé, yo es que editando veo más cosas que jugando, la verdad, y sin jugar soy menos torpe que jugando, también lo digo, eh, mucho menos, eh, mucho menos, hay que reconocerlo, vamos, vamos, a ver, la mantis esa se me ocurre que la puedo matar con la sombra afilada, tío, si me pongo la sombra afilada tengo más difícil llegar a la mantis porque se dificulta mucho el camino de llegar, pero por otra parte podría matarla solo utilizando el ataque que tiene la sombra afilada, podría intentarlo, tío, la verdad, es que podría intentarlo, podría intentarlo, de hecho, os voy a confesar que este ataque, si haces así, metes más golpes, o sea, si tú haces así y sueltas el cuadrado, se acaba, pero si tú le vas dando al cuadrado, aquí pam, 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 metes más golpes, eso está bien, que lo averigüe también en un capitulito, venga, eh, era por aquí, venga, un doble salto, con boost, ahí, dentro de la choza, a ver dónde estaba la choza esta, no me acuerdo ni lo que tenía esta choza, la verdad, a ver, bueno, esto me viene bien, gracias, anda, que me podían poner esto antes de entrar a la mantis, gigante, pero bueno, habrá que callarse y conformarse con la mierda que nos ofrece este juego, este juego me tiene en la mierda, vale, aquí había un suelo rompible, magnífico, pues vamos a ver lo que hay, no tenemos más, ala, para abajo, para abajo, mamerto, cuidado, eh, cuidado que aquí habrá pinchos para aburrir, zona nuevo, montículo cristalizado, a saber ahora, a saber ahora, venga, a ver, muere, ahí, magnífico, magnífico, cuidado, bien, arriba, tú quítate, quítate, quítate si eres capaz, bien, gracias, escudo, el escudo es el mejor amigo del hombre, es como un perrito, el mejor amigo del hombre, a ver, aquí, cuidado, cuidadín, cuidadito, que se me da la vuelta, se me da la vuelta, claro que se me va a dar, se me da la vuelta en cuanto lo tocas, eh, no hace falta apoyarse, en cuanto lo tocas un poquito, ya se te da la vuelta, joder, tío, de verdad, de verdad, y ese pincho que me lo ha puesto aquí el pavo este, ¿qué? Venga, venga, mamerto, vámonos de aquí, no te lo pienses mucho, no te lo pienses demasiado, y vámonos de aquí, vámonos de aquí, que viene, 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 fuera, fuera ya, que me vas a perseguir por todo el montículo este, ¿o qué? Eh, joder, qué pesadilla de seres, de verdad, tanto ser aquí maldito, tío, qué puto asco, tío, Dios, estoy a uno de vida de morir, madre mía, me voy a curar del todo, tío, me voy a curar del todo, porque lo estoy pasando un poquito mal ya, y acabo de entrar, venga, por aquí, por aquí, por aquí, un poquito tal, y aquí, joder, joder, de verdad, joder, de verdad, joder, de verdad, es que, es que esta zona, tío, es como la otra, ¿eh? Anda, que no salta el mamerto este nina para arriba, ¿eh? Venga, ahí, venga, bien, vale, y esto, ah, topa esto, ah, no está mal, no está mal, bien, vale, me juego dos de vida para coger aquí uno y curarme otras dos de vida, está muy bien, sí, sí, ya está compensado, venga, ahí, cuidado, no, 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 venga, ya, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera, vamos, no mamerto, no mamerto, por favor, por favor, por favor, sal de aquí, 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 por favor, venga, vámonos, topa un gusanito, ¿no? Topa un gusanito, me lo estás diciendo, topa un gusanito, será tal vez el segundo gusanito más difícil de todo el juego, puede ser, ah, vale, que no me tira para abajo, que simplemente se da la vuelta, vale, muy bien, la física está muy lograda, ahí sí, cuidado, vale, bien, por aquí mismo, venga, cuidado, cuidado, por favor, que estoy a punto de morir, estoy a toque, venga, bien, estoy a toque, estoy muy a toque, y no quiero, no quiero estar muy a toque, me va a matar este, seguro, venga, vámonos, vámonos, vámonos antes de que venga, vámonos antes de que lance su aguijón cristalizado, fuera, 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 ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Y ahora cómo salgo de aquí, tío? Me cago en, me cago en esos, venga, muérete, 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 ¿y ahora cómo salgo de aquí? Chaval, eso es lo que yo me estoy preguntando en este preciso momento, eh, pues habrá otra zona para salir, supongo, digo yo, ¿no? O aquí me han metido en un sitio sin salida, puede ser, aquí, por aquí se sale, por aquí se sale, no, ¿verdad? Y por aquí arriba, tal vez, no, ¿verdad? Y por aquí tampoco, ¿verdad? A lo mejor se sale donde estaba la cosa esa que me recarga la vida, a ver, aquí abajo, nada, pues nada, pues no sé salir, supongo que por donde está la cosa esta, a ver, a ver, ahí, bien, venga, bien, 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 vale, por ahí, por aquí salimos, bien, venga, vamos, 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 Eh, joder, hay algo ahí, tío, hay algo aquí, tío, abajo, madre mía, madre mía, otro monstruo, ¿no? Otro bicho para derrotar, te estoy salvando, espero que me des muchas cosas guays. Nuevo poder, es un nuevo poder, ¿verdad? Dámelo, 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 oscuridad descendiente, tío, mientras mantienes abajo para golpear a la tierra con un estallido de poder, vale, vale, es como el ataque fuerte de golpear hacia abajo, Vale, vale, el ataque poderoso de golpear hacia abajo, creo que tengo ya todos, de hecho, los poderosos, eh, menos este, menos este, me faltan los espectros aulladores negros, con energía negra, poderosos, poderosos, y aquí me faltan fragmentos de vasija, y aquí me faltan cosas, aquí tengo mucho para vender yo, la verdad, mucho para vender, pero muchísimo, pero muchísimo tengo, y un mineral pálido que no lo quiero todavía para nada, espero que en algún momento me sirva de algo el mineral pálido, la verdad. ¿Y aquí abajo? ¿Aquí abajo qué hay? ¿Aquí abajo qué hay? Eso me pregunto yo. No creo que quiera averiguarlo en este momento, eh, la verdad. A ver, ¿esto me vuelve a dar cosa? No, no me va a dar. Voy a intentar llegar al banco, eh, no garantizo llegar porque no creo que llegue, pero voy a intentarlo. ¿Abajo qué hay? Las tierras de reposo, tío, están abajo. Están abajo las tierras de reposo, y podría curarme en la estación de ciervo de tierras de reposo. Pero quiero seguir investigando aquí, quiero encontrar dónde está el puñetero cornifer. Venga, tú me vas a curar, ¿verdad? Por favor. Venga, mole. Vale, algo salgo, venga. Ya no voy a toque, ya no voy a toque. Ya no voy a toque, por lo menos. Sé que me va a golpear el del cristal ahora en un momento, pero bueno, voy a intentar que no. No, de hecho creo que está muerto, ¿no? No ha vuelto a respawnear. Ahí, cuidado. Vale, no ha respawneado. Qué suerte acabo de tener, por Dios. Acabo de tener la suerte de un niño, de un niño. ¿Dónde estaba eso? Vale, abajo. Me voy a curar, me voy a curar al banco, tío, y voy a buscar a corny. En la sala de debajo de cornifer hay una pared que se puede romper. Es lo que tengo apuntado. Y si lo tengo apuntado es porque hay algo ahí. Es porque hay algo ahí muy serio, tío, muy serio y muy peligroso a la par. Venga, ¿eh? No veo el momento de pasarme este juego, la verdad. No sé cuánto me quedará. No sé si estoy a lo mejor en un 50% todavía. O si voy ya por el 75%, la verdad que no lo sé, no tengo ni idea. O si a lo mejor estoy en un 99% y solo tengo que vencer a un enemigo y ya está. No lo sé, no lo sé. Venga, una, dos y tres. Ahí, magnífico. Venga, ya tengo un poco más de liquidito curativo. Que por cierto, ¿dónde está mi sombra? Ah, la he perdido. Me da igual. Me dejaré matar. Me dejaré matar en algún momento, Dao. Venga, vámonos. Vámonos que viene y nos va a pegar. Vámonos que viene y nos quiere pegar. Venga, fuera, 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 fuera. Coño. Qué nervioso me ponen los bichos toca pelotas, tío. Me ponen muy nerviosito, eh. De verdad lo digo. Cornifer, cántame. No me está cantando, me está decepcionando. Venga, uno. Eh, eh, eh. Cuidado con el picudo. Ahí, vamos. Fuera. ¿Aquí arriba qué hay? ¿Aquí arriba qué hay? No hay nada, ¿verdad? No es una zona secreta como tantas hay. Me voy a curar. A ver. Venga, voy a subir por aquí. Tengo que encontrar a Cornifer y no sé dónde está. O sea, que voy a seguir subiendo por donde sea. Es que además el camino a seguir me da igual porque no sé dónde está. ¿Corni? Corni, me gusta tu voz. No sé si te has enterado. Venga, bien. Magnífico. Vamos. Abajo no está. Tiene que estar cerca, eh. No creo que esté muy lejos tampoco. Porque la verdad que el mapa lo conseguimos relativamente pronto en esta zona, eh. No sé ni para qué me meto por aquí, la verdad. Jugándome la vida de Mamerto. Bueno, es que la vida de Mamerto me da igual ya, la verdad, sinceramente. Venga, vamos. ¡Vamos! Todo para ir por aquí que podría haber subido perfectamente por izquierda, pero bueno. Así me entretengo yo también. Vale, estos creo que pueden morir con el escudo, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No sé cuánto me darán aquí de dinero estos. No sé si merecerá la pena. Me refiero a matarlos. No creo que den mucho. Eh, eh, eh. Cuidao, payaso. Cuidao, payaso. Cuidao, payaso. No sabes con quién te metes. Que soy el rey de Jalunest. Y nada más que lo soy, eh. Cornifer está aquí a la derecha. Esta zona no la he parado. Voy a ir al banco, voy a ir al banco. Me la estoy jugando aquí y no quiero, no quiero. Está el banco arriba que lo acabo de ver. Mira, Corny, Corny está por aquí. Está por aquí, Cornifer. Venga, bien, escudo, gracias. Tú muérete también con mi escudo. Muérete, ahí. Venga, venga. Oye, por lo menos una forma de morir tienen. Por lo menos una forma de morir tienen. No está mal. No está mal. Venga, escudo. Actúa, actúa. Cumple con tu labor, ahí. Bien. Venga, Corny. Pero yo decía en la zona de debajo de Cornifer. A ver si es por aquí. Porque si es la zona de debajo, tiene que ser por aquí. Vale, Cornifer está aquí. Con lo cual, si yo me tengo apuntado abajo, tiene que ser abajo. Tengo ni idea. Tengo ni idea, chaval. A ver si pone arriba y me he equivocado yo. Lo pone aquí. Pared secreta en la zona del cristal debajo de Cornifer. Debajo de Cornifer. Es debajo, es debajo. Es debajo. Venga, a intentar matar bichos, tío. Así me dejan explorar tranquilamente. Por aquí tiene que haber una pared oculta, secreta y rota. Aquí, no. Aquí, tampoco. No, 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 no me quiere pegar. Escudo, mata. Escudo, mata. Ahí. Bien, bien matado. Bien matado, además. Venga, voy por arriba. Debajo de Cornifer, tío. Tiene que ser aquí. Tiene que ser por aquí cerca. ¿Aquí? Aquí, mira, 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 mira. Mira, mira, claro, claro, claro. Es que esto todo lo cambia, tío. Esto todo lo cambia. Encima es una zona secreta, tío. No la tengo ni dibujada. Hostia, ya aquí puedo. Este solo es rompible, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a ver qué me encuentro yo por aquí. Una zona muy peligrosa, ¿eh? La verdad. Y voy a tener que hacer esto, además. Venga, una, dos y tres. Ahí. Magnífico. Bien mamerto. Bien mamertazo de mi vida. Mamerto de mi vida. A ver, una, dos. Venga, cuando sincronicen un poquito más. Ah, era el momento, era el momento. Era el momento, era el momento. Venga, una, dos y tres. Ahora, 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 ahora. Bien. Venga, se irá poniendo complicado cada vez más, ¿verdad? Venga, ahora. Bien. Bien mamerto, Dios. Qué bien se me ha dado. Se me ha dado sospechosamente bien. A ver aquí. Hostia, ¿y esta zona, tío? Hostia, mucha mierda veo yo aquí, ¿eh? De cristal. Esto hará daño. ¿Me puedo bajar pegado a la pared? Sí, vale. Puedo escalar, puedo escalar. ¿Y esto qué es, tío? Concentración profunda. Es un amuleto, tío. Otro amuleto, tío. Pues me lo voy a poner. Concentración profunda. Sabe Dios. Pues nada, me imagino... Igual es para curarse más rápido. Pues no vendría mal, la verdad. Ojalá, ojalá sea para eso. Ojalá sea exactamente para eso que acabo de decir. Para curarse más rápido, tío. No me vendría, pero nada mal. Nada mal. Nada mal. El banquito. ¿Dónde está el banquito? Arriba. Venga, yo voy a ir al banquito. Que yo ahora mismo, ahora sí que busco banquito. ¿Para qué? Para equiparme la concentración profunda. Me da igual tu golpe. Ahí. Me llevo el tú y yo te llevas el mío. Eso es lo que hay. Eso es la ley de reciprocidad. Das lo que ofreces. Ya está. O sea, obtienes lo que das. O sea, no sé cómo es. Me da igual. Hasta luego. Por ahí el izquierdo se va al límite del reino. Creo. O a boca sucia. No lo sé. Está el banco ahí. Una, dos y tres. Ahí. Uno menos. Ahí. Ven aquí. Venga, voy a ir al banco, tío. Necesito el banco ya. Necesito el banco ya y examinar ese mineral, tío. Aquí tuve una peleita. Aquí tuve una peleita de las gordas, tío. De las gordas. A ver. ¿Qué me quito? Eh, 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 eh. A ver cuánto ocupa. Que esa es otra. Hostia, cuatro, tío. El portador tardará más en concentrar alma, pero su efecto de curación se duplica. Si tardo más no me conviene, tío. Aumenta la velocidad de concentración del alma. Hostia, a lo mejor equipando este con este, tío. ¿Qué? Me duplica la curación y a la vez me cura más rápido. Cuidadito a eso, eh. Mucho cuidadito a eso. Pero no, no me interesa ahora, tío. No me interesa ahora. Necesito muescas igualmente. Por cierto, aquí había un bicho al que derrotar. Aquí arriba. Lo voy a intentar, eh. Lo voy a intentar a ver cómo vamos de cosas. Y lo voy a intentar. Qué manía, tío. De darle como... Siempre que estoy en algún menú, siempre que estoy mirando algo, le doy al círculo para salir. Y no es necesario realmente. Entonces pierdo un mogollón de energía. Pierdo un mogollón de alma en eso, tío. Y es que no me compensa. A ver, porque este creo que me daba acceso a un fragmento de máscara o de algo, tío. Pero no recuerdo qué en este momento. A ver, carga, mamerto. Carga, carga. Cargadito. Ahí. ¿Cómo este me va a matar? Ahí, mira. Ya se ha llevado la primera. Cuidado, que eso me quita doble. Que me quita el doble ahora. Me quita el doble. Cuidado, mamerto. Cuidado, mamerto. Me quita dos, cojón. Venga, corre, corre, corre. Una y dos. Venga, bien. Venga, venga. Sí, sí. Ahí lo tienes, eh. Ahí lo tienes. Venga, ni para ti ni para mí. Venga. Venga, venga. Poquito a poco, eh. Poquito a poco. A ver si la cámara se pone un poquito más a la izquierda. La verdad. Estaría guay, eh. Estaría guay, eh. La verdad. No estaría mal. Venga, ahí. Sufre, sufre. Corre, mamerto. Corre, mamerto, que te va a disparar. Venga, ahora va a disparar abajo también. Ahora arriba. Ahora, ¿dónde vas a disparar? Abajo, ¿verdad? Vaya. Vaya, por Dios. Venga, venga. Mátalo, mátalo, mátalo. Cúrate, 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 cúrate. No, 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 no. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Que me está saliendo regular. Corre, 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 corre. Bien. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y estoy por irme para el otro lado, eh. La verdad, porque este sitio me pone muy nervioso. Esta zona, tío. Porque no veo al bicho. No veo al bicho, tío. Se me pone a grabar lo otro, tío. Y no le veo. No le veo. Corte rápido. Corte rápido, tío. El hongo con esporas fuera. El escudo enírico fuera. No me interesa en este momento. Ya sé que me ha salvado de algún rayo láser. Pero no lo quiero ahora. Corte rápido. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Espinas de agonía. Bueno, el hongo con esporas. Pues ya está, venga. Ya está. Toda la vida que le puedo quitar, pues se la voy a intentar quitar. El corte rápido, si le puedo meter... Si le puedo meter así cuatro golpes entre que me dispara y no me dispara, pues oye, ni tan mal. Ni tan mal. Venga, vamos. Alma, ven aquí. Venga, una. Ahí. Y dos. Vale, ahora tengo la vasija completa. Cosa que está muy bien y muy sana. Venga, ahí. Venga, vamos. Cuidado, que golpea. Que golpea. Ya me ha quitado... Me ha quitado ya casi toda la vida. Joder, tío. Es que estoy con uno de vida. Con uno de vida. Nada, 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 nada. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, nada, nada, nada. Fuera, 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 fuera. No quiero rollos. No quiero rollos. No quiero rollos, tío. No quiero rollos. Fuera, 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 fuera. Se acabó. Nada, 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 nada. Fuera, 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 fuera. Se acabó. Nada, 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 nada. Venga, ven. Ven. Ven aquí, Alma. Joder. Me cago en la puta. Venga, anda. Venga, olvídame, vete para atrás, vete para atrás Vete para atrás que vas a ser más feliz Y yo también, y todos Joder, tío, es que eso dispara de una manera Joder, tío, es que menuda hostias me mete Menudas hostias, mete el pavo Venga, 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 vamos Venga, necesito curar, eh Corre, mamerto, corre, 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 corre ¡No, no, no! Muy rápido ataca, muy rápido ataca, tío Muy rápido ataca Venga, no tengo más curación No tengo más curación Es que no se mete en ningún momento en mi hongo, tío En mi hongo se mete, en ningún momento Venga, corre, venga, vamos Venga, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco Bien, no, no, no Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, ahí va, seis, 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 siete, ocho Cuidado, cuidado No, no, me mata, me mata Me mata, me mata, me va a asesinar Me asesinó, me asesinó Tiene mérito, tío, tiene mérito Hay que reconocerlo, la verdad que estamos luchando Contra un ser omnipotente y omnipresente Y tiene su mérito, oye, tiene su mérito Le he metido bastante, la verdad, no sé cuánto durará Porque le he metido mogollón Y tengo el aguijón El que va antes del mejor aguijón del juego De verdad Joder, 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 joder Joder, así se empieza un combate Así se empieza un puto combate, tío Así se empieza Así se empieza un puto combate, tío Así se empieza, claro que sí Como es tranquilo el juego Pues así se empieza un combate Madre mía, de verdad, qué asco Menos mal que está cerca, tío Menos mal que está cerca Si no, ni lo intentaba, tío Me temo que este capítulo entero va a ser esto La verdad, me temo Venga, 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 venga Esquívalo, Mamerto Esquívalo, Mamerto Esquívalo, Mamerto Que viene Venga ahí, una, dos Cuidado que ataca Tres, cuatro, cinco, seis No No Venga, vamos, Mamerto Cuidado que ahora echa lo de arriba Y lo de abajo Y lo del centro Y lo de para adentro Venga Dos Venga No, tío No, tío Es que no me compensa O sea, no me compensa Curarme y que me quite dos de vida, tío Porque no me compensa, la verdad No me compensa Me había dado por muerto Pero bueno Pero bueno Pues mira, ya está Mejor, 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 mejor Mejor, mejor Ya está, tío Ya está, ya está Ya está Ya está, porque es que me va a llevar este juego a la locura, tío Me va a llevar a la puta locura este juego, tío Me va a llevar al psiquiátrico este juego, tío De verdad Más que Cuphead, eh Mucho más que Cuphead, la verdad Lo reconozco Y mira que para reconocer yo eso Ojito, eh No, tío Es que no puedo empezar recibiendo esa hostia, tío No puedo empezar recibiendo esa hostia, tío Es que no puede ser, tío No puede ser No puede ser No puede ser, tío No puede ser, tío Es que no puede ser que tenga ya Que no tenga vida ya, tío Es que no puede ser que no tenga vida ya No puede ser, tío, es intolerable No, 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 no Es que es intolerable, tío Es que es intolerable, tío Voy a estar aquí hasta que lo mate, tío Voy a estar aquí hasta que lo mate Me da igual, me da igual Como si me jubilo aquí Me da igual Me da igual, es que ya Es que cuando lo mate sé que no me voy a poner ni contento, tío Es que ya Hay combates que son un poco disputados Que te pones contento cuando matas y tal Pero es que llega un momento, tío, que no Llega un momento que no Llega un momento que es mayor El cabreo y la frustración Ni el quitártelo de encima que otra cosa, tío, la verdad Yo ahora mismo lo que siento es cabreo y frustración, tío No siento ganas de matarlo y de celebrar la victoria No siento ganas de eso Siento ganas de quitármelo de encima y tirar para adelante en el juego, tío Es lo único que siento Supongo que si me tiro mucho tiempo con él Haré como con Hornet, tío Voy a poner el último estocazo cuando lo mate y se acabó Es lo único que voy a hacer en este juego, tío Lo único Lo único Incluso puede que lo ponga una vez ya muerto, tío Sinceramente, eh Venga, cuidado, cuidado Me ha abierto, cuidado Venga, vamos Venga, uno Venga, ¿ahora vas a disparar arriba? No, ¿verdad? No te llega el ángulo No te llega el ángulo, ¿verdad? Venga, voy abajo Venga, uno, dos Venga, no me saltes aquí, eh Por favor Uno, dos Tres, cuatro, cinco Tío, le he metido cinco golpes, la verdad Pero bueno Pero bueno, tú a tu ritmo, eh Tú tranquilo Tú tranquilo, eh Tú no tengas prisa por morir No tengas la misma prisa por morir que tengo yo por vivir No, no la tengas No la tengas porque vas a sufrir más que otra cosa Cuidado, cuidado Sigue, 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 sigue Venga, venga Necesito curarme, eh Necesito curarme Necesito curarme cuando se aproxime Venga, ahora se aproxima Ahora va a disparar abajo Ahora va a volver a disparar abajo Va a disparar arriba No sé dónde va a disparar, la verdad No, 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 no Venga, me voy Me voy abajo, me voy abajo No, no, mamerto, no Corre, corre, corre Cúrate, hostias, tío Lo que tarda en curarse el pavo De verdad Qué asco me da, tío Qué asco me da Madre mía Venga, 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 venga Venga, venga, venga A ver, a ver cuándo cojo confianza Para curarme Venga, ahora No Uf Madre mía, pues no me ha matado Porque no ha querido el dios De los videojuegos, la verdad Porque me podía haber matado Perfectamente Corre, 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 corre Venga, una Salta, vete, vete Bueno, ya Bueno, sigo estando a toque Realmente, la verdad Pero bueno Con paciencia Es que no es paciencia, tío No es paciencia No es paciencia Es que no es con paciencia Es con suerte, tío Con suerte, tío Es que te sonría la suerte, tío Que te sonría la suerte Un poquito habilidoso Un 10% habilidad Un 90% suerte Y ya está, tío Es que tampoco O sea, yo sé que no soy bueno jugador No soy buen jugador De ningún juego en general Pero tampoco soy un manco, hombre Que es que yo sé que no soy manco jugando Oye, que yo sé jugar Y sé hacer bien las cosas Pero sé que esto no es culpa mía, hombre Que no es culpa mía, hombre Venga, fuera Vamos Vamos, ahí A golpear A golpear, vamos Ahora qué Arriba Vale, vale, genial Si no me golpea él Me golpea el otro puto chorro Tío, es que de verdad Y por supuesto Todos quitando dos de vida Claro No van a quitar uno de vida En ningún momento Venga, ahí bien Te vienes Venga, cura, 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 cura Venga, que viene Corre Corre, corre, que viene Corre, que viene Que va a comer un poco de venenito Venga, ahí Bien No, 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 no Ese golpe era ilegal Golpe ilegal Venga, bien Cúrate, 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 cúrate No No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Vamos Arriba Es que estoy a dos golpes Y aunque no lo parezca Estoy a dos golpes, tío Estoy a dos golpes Y me agobia mogollón Eso, tío, la verdad Me agobia pero mogollón Venga, vamos Nada Hostia, un golpe Hostia, un golpe Ya está, se acabó Se acabó Venga, muere Nada Nada, nada Si no le acierto ya, tío Pues no sé qué hacer Venga, sube mamerto Cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, golpea, golpea Vámonos Vámonos Nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada No sé si me lo voy a pasar esto La verdad No sé si me pasaré Hollow Knight Ya lo digo, eh Lo digo Ya en algún capítulo lo he dicho No sé si terminaré este juego yo en algún momento La verdad Si un bicho de estos me lo pone tan difícil No sé cómo me voy a poder pasar yo este videojuego La verdad No lo sé Fuera y fuera Vamos, arriba Arriba, arriba, arriba Venga, vas a disparar arriba, ¿verdad? Venga Pues ven Ven, ven, ven Venga, vamos Venga, ven 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 aquí Acércate más Si te quieres acercar del todo, acércate Si es que es mejor que te acerques Porque vas a disparar para donde no es Venga, ahí Vamos, vamos Pega, Mamerto Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Venga, otra Otra, otra Bien Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estorpe Estorpe No estorpe No te confies No te confies, Mamerto No te confies en ningún momento Por favor, eh Venga, venga Venga, venga, venga Corre A la pared Bien Venga, ahora estoy bien, eh Ahora estoy bien, lo reconozco Necesito hacerle algún ataque de estos, tío Y golpearle Si puede ser Si puede ser golpearle Incluso Si pudiera golpearlo Me pondría muy contento La verdad Corre, corre Cúrate, cúrate, cúrate Bien Arriba Arriba que viene Arriba que viene No, tío Ilegal Ilegal No, no, no Aléjate Es impredecible este bicho totalmente Puede pegar los saltos que él quiera, tío Y cuando él quiera, por supuesto Venga, venga Bien ¿No te vas a acercar más, o qué? ¿Ya no te acercas, o qué? No, 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 no Es que me meto ahí Me meto ahí Me meto Al final me meto, tío Venga, vamos Venga, ¿dónde disparas? Para atrás, ¿no? Venga Ahí, ahí Cabréate Bien Venga, tío Le tienen que quedar 5 golpes o 6, tío Es que no sé cuánto puede durar este bicho Es que dura más que Hornet, tío De verdad Dura más que Hornet y que la abeja reina esa, tío Corre, corre, corre Venga, venga, venga ¡Salta Mamerto, coño! De verdad Es que no puedo con esto, tío Le estoy dando al X, tío Y no salta, tío No salta, tío Porque tiene que terminar la acción de curar Para empezar la acción de saltar, tío Es desesperante, de verdad Es que es desesperante y hastiante Es que Es que llego al hastío con este juego Al hastío ¿Sabéis lo que es el hastío? Buscarlo Buscadlo, por favor, lo que es el hastío Buscadlo y sabréis por qué llego al hastío Venga, ven Acércate Acércate, te quiero cerca Te quiero más cerca que lejos Venga Ahí, ahí, venga Ahí te lo tolero Venga Ahí, 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 ahí Venga, vamos Vamos, momento Sigue, sigue, sigue Sigue Cuidado Cuidado con la pared Cuidado, tío Me cago en su puta madre Corre Corre, corre Dos Venga, bien ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué me tengo que curar y chocarme cuando salto, tío? Cuando reboto en la pared O sea, me tengo que curar Y cuando estoy rebotando en la pared, tío Me tengo que golpear, tío De verdad Es que es desesperante De verdad lo digo Desesperante Es que no puedo con este juego, tío No puedo más con este juego No puedo más con este juego, tío Voy a poner la última hostia cuando lo mate Si es dentro de 48 horas Pues lo que haga falta Ya está Venga, uno Dos y tres Venga, fuera Ufff Derrotado Lo acabo de matar Lo acabo de matar No estaba ni grabando capítulo ¿Por qué? Porque llevo 45 minutos luchando con este bicho Y ya sabía yo Ya sabía yo que de habilidad aquí Influye poco Ha sido Lo he matado En una ronda en la que he tenido suerte ¿Por qué? Porque me ha acorralado aquí Me ha acorralado aquí Entonces se ha quedado aquí Durante tres turnos Y yo pegándole con el aguijón Que tengo el corte rápido equipado Le he pegado Y le he podido dar 15 o 20 golpes seguidos Sin que se moviese Ya está Ha sido la única forma de matarlo Me estaba disparando Que de estas veces que se dispara a sí mismo Y ha sido la única forma de matarlo La única Sabía yo que no lo iba a matar de otra manera Que no fuese En el turno en el que tuviera la suerte De que se colocase de tal manera O me hiciese tal ataque O fallase tal cosa En la cual Pudiera yo reventarlo Sabía yo Es que lo sabía yo eso Lo sabía yo Sabía yo que no dependía tanto de mi habilidad Joder Este juego depende muchísimo Muchísimo de la suerte Y punto Como Cuphead Como tantos otros ¿Y ahora qué? Con 842 Geo ¿Qué hago yo con 842 Geo? No me sirve de nada Es que no me sirve de nada No me sirve de nada Pero bueno Pues bienvenidas sean Total para perderlas A ver ¿Qué más tengo que hacer aquí ahora? Todo lo que tenía que hacer en la cumbre de cristal Está hecho Vale Canales reales Venga Canales reales A tomar por culo ¿Dónde está el ciervo aquí? Ah mira Si me tengo que equipar la brújula Que es que me quita Claro He hecho otra vez Otras 25 combinaciones diferentes de amuletos Evidentemente Me he quitado la brújula Me he puesto la brújula Me he quitado la atrapalmas Me he puesto la atrapalmas Me he puesto la concentración rápida Me he puesto todo Todo y probando Hasta que en un turno tienes suerte Y ya está Es que no tiene más Y es que no tiene más Esto es suerte Esto es suerte Sombra afilada No me la quiero poner ahora Venga fuera Hongo con esporas Y listo A ver Me tengo que pirar de aquí A boca sucia Por aquí me voy a ir A boca sucia Vamos Rapidito además Mamerto Te quiero rapidito Y ágil Te quiero rapidito Y ágil Vamos Por aquí abajo ¿No? O venga Por aquí abajo Por aquí abajo Arriba O por donde A ver Que me va a dar la lata Vale Por abajo A la izquierda Vamos Boca sucia Voy a ir a boca sucia Voy a pillar el ciervo Y no sé No sé Lo que haré La verdad No sé lo que haré Tío Estoy un poco Cansadito ya La verdad Estoy un poco Cansadito Tío De que todo me cueste Aquí Una hora Tío Cada combate Que hago Me cuesta Una hora y media Tío Cada combate Que hago Por más ridículo Que sea Por más fácil O difícil Que sea Me cuesta Una hora Tío Los difíciles Del todo Me cuestan Dos Tío Pero es que Es que no puede ser Tío No puede ser Tío No puede ser O sea Yo sé Yo sé que soy malo Pero no soy tan malo Tío Yo sé que soy malo Pero no soy tan malo Tío El juego Te da una tregua De vez en cuando Y entonces es cuando Superas Pues a ciertos enemigos Pero es que Yo soy malo Pero no soy tan malo Tío El juego es complicado Y te pone en situaciones Muy complicadas Y yo entiendo Que habrá gente Que se lo pase Con cero damage Como pasa siempre Oye Eso es así Todos los juegos Mucha gente Se los pasa con cero daño A ver ¿Dónde iba yo? Que es que se me ha olvidado ya Y todo A los canales reales Venga Hasta luego Voy a explorar Los canales reales Tío No quiero hacer nada más En este juego Voy a explorar Los canales reales Y voy a dar el juego Como pasado Ya está Así lo digo A ver Esto para acá A ver Sly tiene algo Le queda algo a Sly Que me pueda dar ¿Qué me dices? 1500 de más Carambina No tengo ahora para esto Tío No tengo ahora para nada Tío Iría a ver a salubra Pero tampoco tengo Para el Para el La muesca De salubra Tampoco tengo ya O sea que Me da igual O sea no tengo dinero Para comprar El dinero que consigo Me lo quitan Es un desastre Es un desastre Tío Y no le veo el fin A este juego Tío Llevo 35.542 capítulos De este juego Y no le veo el fin Tío A ver A ver Voy a ir Voy a ir por Estación del rey Voy a ir por Estación del rey Y punto Por la estación del rey Voy a llegar yo A los canales reales Y voy a explorar Los canales reales Ya está No voy a hacer nada más El banco creo que sé Donde está Porque lo vi en un vídeo Que edité En un vídeo que edité Vi yo Como temblaba el suelo Cerca de una señal De banco Dentro de canales reales Con lo cual Entiendo yo Que estará ahí El banco de canales reales Porque si no está ahí Pues no sé dónde va a estar A ver Zona de farmeo Pues puede ser Puede ser Mira esta me da 11 La zona de farmeo Es la de los bichos Tío La de los bichos Los bichos saltarines Son los que más farmeo me dan Venga Moriz Que te mueras 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 Hijo puta Dios mío Que asco tengo ya En el juego tío Que asco tengo Llevo un asco encima ya tío Llevo un asco encima Hay un banco por ahí cerca No Pues mira voy a curarme Otra vez Voy a curarme otra vez Ya me da igual Voy a perder todo el tiempo Que haga falta en los capítulos Ya me da exactamente igual Voy a perder el tiempo Que haya que perder Lo perderé Y punto Ya está Estoy más harto Que el copón Venga Vamos A ver Canales reales Que habrá en canales reales Había unos gusanos Que se dividían en tres Aparte de eso Pues no sé lo que puede haber La verdad No tengo ni puta idea De lo que puede haber ahí ¿Habrá algún monstruo? Pues seguramente haya un monstruo Habrá pues algún tipo de técnica O algún tipo de Amuleto nuevo Pues lo habrá Posiblemente Muérete Venga Quítate Y déjame ir Venga Tú también te mueres Ahí Vamos Al lío No quiero problemas No quiero entretenerme Con nadie No quiero entretenerme Con nadie Vamos Por aquí era No era por aquí arriba Vamos Vamos mamerto Bueno abajo había una raíz onírica La verdad Aquí abajo había una raíz onírica Voy a intentar cogerla Venga tío Ya que estamos Voy a intentar cogerla Puede que me quede sin vida También Porque era una zona Llena de pinchos También Pero bueno Haremos lo que podamos En este juego En este juego ya hay que hacer Lo que cada uno pueda No tiene más ¿Me lo das? Gracias A ver abajo Venga uno Y dos No No se ha muerto Venga Mátalo Mátalo mamerto Anda Mátalo y deja de tocarme las pelotas Anda A ver la raíz onírica Está abajo del todo Más Por aquí Por aquí Venga Y ahora por aquí Venga cuidado Venga hasta abajo Hasta abajo mamerto Venga al suelo Y aquí está la raíz Venga Pues ya que estamos La cogemos hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué carajo? Pues ya que estamos La cogemos Claro que sí Cojones Pues ya que estamos Pues la cogemos Claro que sí hombre Pues claro que sí hombre Claro que sí Pero ¿Cómo no hombre? Y lo que haga falta Y que me pongan otras dos Si quieren Total Si yo estoy encantado ya Aquí todo lo que me pongan a mí Para hacer Pues encantado de la vida Hombre A ver Ven aquí Ven aquí Dios que vaya tela De sitio de Para poner los Los estos de energía Tío ¿Y eso? Ahí no se puede entrar Desde la izquierda Bueno supongo que sí Se podrá entrar Desde la parte izquierda Mira Mira donde me lo han puesto Mira donde me han puesto La esencia ahí Ahí escondidita Claro ya hacía yo Que qué sentido tiene Tirarse aquí Pues mira este sentido Este sentido tiene Venga arriba Venga Ahí Pues nada Me da igual el geo tío Me da exactamente igual Porque el geo lo voy a conseguir Yo cuando farmé El resto del tiempo No lo voy a conseguir Cuando farmé Lo conseguiré yo El geo que quiera El que necesite Y ya está Si estaré farmeando Un día que me apetezca Una hora Estaré farmeando dos horas Lo que me apetezca a mí Ya está Eso sí Cuando tenga tiempo De farmear Cuando no tenga tiempo De farmear Pues no farmearé Venga ahí Bien Venga gracias Por nada y por todo A la vez Aquí Aquí hay otra Venga Aquí para acá Vamos Bien mamerto Venga vamos No sé cuánta esencia Necesito Para la siguiente mejora Que me pueda ofrecer La polilla La verdad Es que ni me acuerdo La verdad Igual 500 Puede ser que fuesen 500 Pero es que no me acuerdo La verdad Venga ya estoy con todas Estoy a punto de tener 500 De todas formas No no estoy a punto La verdad Pero bueno De alguna forma Tendré que animarme ¿No? Puede ser Que me anime En algún momento O no lo sé Estoy bastante desanimado La verdad Estoy Los últimos capítulos Me están causando Cierto nivel de estrés De estrés No sé si he cogido todos La verdad Pero me da igual Bastantes he cogido ya Se me quedan además 455 Se me han quedado Hasta luego Venga No quiero ni volver a verte Vamos Cúrate mamerto Una Dos Tres Venga otra más Que vamos a liquidar A toda esta gente Venga Ahí Venga A ti te meto dos ¿Tú cuántas quieres? También Una, dos Tú con una tienes Tú con una también Venga más Siguiente Los canales reales Estaban más para acá Creo Sí, venga Estaban ahí a la izquierda En la zona izquierda A ver Uno, dos Uno, dos Vale, voy bien de liquidito Ya, ya esto se puede considerar Ir bien de liquidito A ver que este es un luchador Con sus bracitos Patizambos Venga Fuera Bracizambos Más bien Porque patizambo Es de pata Bracizambo De mano Y de brazo Canales reales Yuju Zona nueva Viva Madre mía Qué entusiasmo tengo Madre mía Estoy súper entusiasmado Venga, a ver Esta zona la tengo sin dibujar Porque no tengo mapa Además Tampoco A ver No me acuerdo de esta zona Sinceramente La recorreré entera otra vez ¿Y tú de cuánto mueres ahora? En esta ocasión A ver De uno Vale Vale, te lo perdono Ahí va Qué bien el murci Cuidadín Vale ¿A este agua puedo caer? Sí, ¿verdad? Vale Este agua es factible Este agua es limpita Venga bien Vale El escudo aquí sí que me va a ayudar Yo creo, eh Aquí el escudo me va a venir súper bien Venga Uno Dos Y a morir A ver Voy a recorrer todo, tío Voy a recorrer todo Porque es que no me acuerdo ya En qué zona en concreto Tengo algo Y en qué zona no tengo nada La verdad ¿Listo? Ah, vale Aquí está tú Que este Este era el de los huevos, ¿no? Venga, anda Quita, quita No quiero huevos, tío No quiero huevos Déjame en paz Déjame en paz No te voy a volver a comprar más huevos Hasta luego Adiós Adiós Total El de GG Es un servicio Jiji Es un servicio que no he utilizado nunca Mira, estos respawneran, eh Bueno Conetan más tampoco No podemos pedir No podemos quejarnos por todo Venga, vamos Ahí, muere Y tú también muere Y tú muere ahí A ver, por aquí abajo ¿Por aquí abajo? Vale, un murcilaguito ¡Curri, mamerto! ¡Bien! Campeonísimo ¡Uy! Venga Ahí Venga, venga Este me ha seguido hasta el agua El cerdo Por abajo, venga No, por arriba Venga, voy a matar a este pavo Ahí Ahí, de dos golpes Están muriendo Esta zona Esta zona seguro que tenía que haberla explorado muchísimo antes, tío Corre, corre Esta zona la tenía que haber explorado mucho antes, tío Porque los bichos aquí mueren Ya está, no tiene más Aquí mueren los bichos Aquí son mortales Muere y muere Mueren de dos golpes Uno y dos Ya está Con el nivel que tengo ahora Esta zona se hace bien ¡No, no, no! Esta zona se hace bien con el nivel que tengo ahora El nivel de luchador que tengo ahora para esta zona es bien ¿Para otra zona? Pues no es bien Hay otras zonas Por ejemplo, los jardines de mierda Que no son bien Aquí, aquí se movía el suelo Venga, para abajo ¡Bum! Bueno, mamertazo Descansar, claro que sí Mira, en un banco torcido y todo Pues nada A ver, comunicamos zona aquí Joder, qué asco, tío De bichos Cornifer Te estoy necesitando No sé si lo sabes bien Venga, voy a subir A ver que por aquí había pasillito Con posible zona secreta No ¿Y aquí posible zona secreta? Tampoco ¿Gusanito? No hay más suelo que esté temblando ¿Dónde está el gusanito, tío? ¡Eh, eh! Tengo que salvarlo, tío Está aquí Está aquí dentro Tendré que acceder desde otra zona No sé cómo, ni cuándo, ni por qué Pero accederé A ver, abajo Mira, esto se rompe Esto se rompe Esto se rompe Claro que sí He visto la grieta Claro que la he visto Vamos Gusanín, a casa A casa Joder, vaya ostión Le he metido al micro Espérate que se me ha descuadrado y todo Joder, madre mía Qué desastre Vamos Ahí Sufre, pez globo Venga, baja Baja, te quiero matar Ahí Bien Bueno, zona de farmeo escaso La verdad No es una zona muy farmeable ¿Aquí qué hay? ¿Aquí abajo qué hay? Eso es lo que yo me pregunto Tú muérete Bien Venga, dámelo Dámelo Otro huevo de estos Otro huevo podrido Estoy hasta arriba de huevos podridos Mira, estos son los explotadores Esos son los que se dividen Y te atacan con cada parte de su cuerpo Venga Venga, vamos a ver todo Un poquito más rápido Zona En esta zona no sé si he estado Cornifer, necesito escuchar tu canto No sé cómo lo verás Vale, ese pibe muere de un golpe Ese pibe muere de un golpe Fuera Fuera de mi vista Ahí Magnífico Venga, aquí llego y todo Bien, 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 bien Papel de corny Papel de corny Voy a seguirlo Voy a seguirlo Vale, aquí está Voy a seguirlo y que se nos dibuje el mapa Lo antes posible además Mira, esta zona comunica con páramo fungico Parece Parece Porque aquí veo setas y hongos Venga, uno Y dos Y tú también Ahí Magnífico Magnífico Coco Coco Magnífico Me voy a curar No me quiero confiar tampoco Muy bien Vámonos Cornifer está aquí Está aquí, al otro lado de la puerta Cago en Satanás Y esto que no se me abre O sea, que voy a tener que dar la vuelta A todo el territorio este Para que se me abra ¿Verdad? Eso me estás diciendo O a lo mejor solo matar a todos los bichos de aquí Y se me abre esto Muere, muere, muere Venga Venga Hay otro Ahí, bien Venga, mata lo escudo Bien Vale, se me ha abierto creo, eh Se me ha abierto una puerta que lo he oído yo Esta Esta se me ha abierto Venga Venga, cornife No te hagas derrogar Ahí Joder, como suenan las puertas, tío Vale Venga A ver cuánto me vas a pedir Que no estoy muy bien yo de pasta, eh Corniferio No te confíes tampoco de pasta Venga Estoy dispuesto a darte 150 Vamos No, esta zona me va a pedir menos Me va a pedir menos Porque esta zona Esta zona Tengo la sensación como que es más sencilla Como que tenía que haberla recogido antes Venga Ya tenemos aquí los canales reales Vamos A la izquierda paramos fúngicos Y para abajo del banco Y a la derecha de para abajo del banco Me he dejado cosas Vale Venga, voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí A ver Comunicación con paramos fúngicos ¿Puede ser? Sí Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo ¿Y este? ¿Tú quién eres? Uy, esto lo cogí yo en un momento, eh En un momento dado lo cogí yo esto, eh Aquí creo que me daban el maestro de embestidas Sí Aquí me daban el maestro de embestidas Pero eso lo conseguí yo Hace la vida Hace la vida Lo conseguí yo eso ¿Qué oigo? Y aquí no puedo entrar todavía ¿Cómo no voy a poder entrar aquí, hombre? A por este bicho ¿Cómo no se puede entrar a por este bicho, hombre? Por aquí Tiene que haber una pared secreta para subir O desde arriba Tiene que haber una forma Este bicho, tío, está aquí Me acuerdo yo de este bicho, tío Hace mogollón de tiempo Pero no sé, tío No tiene que ser difícil de coger Si es de paramos fúngicos Tiene que ser sencillote Vale, aquí hay un banco Voy a salvar, anda Voy a salvar Voy a salvar No sé si buscar al bicho, la verdad No sé si buscarlo Más que nada Mira, por aquí No Tiene que haber una pared aquí Irrompible A lo mejor se accede Desde la aldea Mantis, tío Puede ser Puede ser totalmente A ver, escudo No me las alteres No me las alteres Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Que yo no quería esto Yo quería hoy explorar Los canales reales, tío Que luego Quiero hacer yo mis cositas Y no me dejan Buah, es que tiene que haber Una cantidad de caminos secretos Que me haya dejado por ahí Madre mía Vale, este bicho Hay que encontrarlo Como sea Pero en otro momento Ahora no Mira, ahí están las tuberías Ya de canales reales, eh Cuidadito Vale, por aquí me dejaba entrar Y creo que me dejaba Incluso ver esa puerta Venga, me piro A ver aquí Vale, vale, vale Aquí hay muchas cosas rompibles Y hay que tener Cuidadín y ojín A ver A la derecha A la derecha Aquí no hago nada ahora Aquí no hago nada Muy a la derecha Por la parte de abajo O por la parte de arriba Vale, aquí realmente Me da igual este camino A no ser que haya un secreto Me da un poco igual A ver aquí Aquí para arriba ¿Qué hay, tío? Madre mía, cuidado Que esto va a estar lleno Aquí de secretos también No, no, no No, no, no Muere, muere, buicho Muere, muere Hay que matar a todas sus partes Vale, vale Se ha puesto de pie Se ha puesto de pie Se ha puesto de pie Lo sabía yo eso, eh Vale, aquí hay otro huevo Venga, lo voy a pillar Huevo podrido Por eso está Tuque en esta zona Ahí recabando Todos los huevos podridos Que pueda el pavo Para vendérmelos a mí A precio de oro ¿Por qué? Morir, 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 morir Morir, morir, morir Venga, son dos golpes Epa, epa, epa Tres golpes Más el último Cuatro golpes, vale Cuatro golpes en total No es tanto ¿Aquí qué hay? ¿Y esto? Pues esto es laberíntico, eh Ligeramente laberíntico Me da la sensación Como de no estar Todo el rato En la misma zona Aunque sí que lo estoy Venga, voy a la derecha Hacia el banco Y hacia abajo Va ¿Y esta parte? ¿Aquí no he estado? ¿Aquí no he estado, tío? Venga, ahí me ha metido bien Nada Aquí me ponen un papel De cornifer Que sería una pista Joder, ya está sonando La babosa, tío La babosa Una Dos, tres Venga, vamos Muere, muere Vamos, la otra La otra, ahí Vale, a mí ya no me pillan estos bichos, eh De hecho, estos bichos no me parecen ni peligrosos ya Sinceramente ¿Dónde estás? Ahí Magnífico Venga, ven Ven, ven, ahí Me pareces el alien Ahí, venga Maravilloso Más Banco Para abajo Venga, bien Por aquí he pasado antes Con lo cual vamos a ir por arriba ahora Aquí libré al gusan, esto Así que por arriba Banco Para abajo Es lo único que me queda aquí Parece ser Parece ser No sé Yo me tiro, yo me tiro Yo qué sé Voy al banco ya que eso Ahí Vale, a la derecha no he llegado ahí, ¿verdad? O sí O sí Cuidado, cuidado, cuidado Es muy Es muy estresado Está estresado Está estresado, tío Venga, ven Venga, ahí Oigo otro huevo, ¿eh? Venga, a la derecha Tú fuera No me interesas ni lo más mínimo Venga, ahí, Mamerto Venga, un poquito para atrás Ahí, un poquito Ahí, Mamerto Bien, 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 bien Aquí arriba no hay nada más, ¿no? Entiendo Entiendo No, esta es la zona de arriba Fuera Hay que descender Aquí todo descender En los canales Aquí Habrá algo que me pueda interesar Aquí Nada por aquí Nada por allá A ver Nada, voy para abajo, ¿eh? Voy para abajo Voy para abajo No me quiero complicar yo mucho la vida Mira, ha rebotado en el agua el pavo, ¿eh? Aquí qué Esta creo que es la zona de la derecha del todo Donde estaba Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Acumera, ha He oído, tío He oído algo muy malo Vale, aquí en esta zona no he estado, ¿eh? Se confirma ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? No es la voz de Cornifer A lo mejor es la voz de Tuk Puede ser la voz de Tuk Seguramente lo sea Aquí nada Tengo miedo, ¿eh? Venga, venga Vamos Enfrentamiento Venga Estoy abierto a lo que tenga que venir Estoy muy abierto a lo que tenga que venir Quítate, gusano Quítate, gusarapo Buah, qué asco ¿Qué es esto? Defensor del estiércol ¿Pero este tío quién es ahora? Me voy, me voy, me voy No me pegues, no me pegues Seguro que salta mogollón para arriba, tío Mogollón Es un escalabajo pelotero de mierda A ver Ay, voy, voy He fallado, he fallado Corre, corre Que va a saltar Que va a saltar con la caca Va a saltar con la caca Corre, mamerto Corre, corre, mamerto Sigue Cura, 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 cura Venga, una Dos y tres Venga, está bien la cosa Está bien la cosa Este ser no parece de los difíciles Tampoco, hay que reconocerlo Venga, 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 venga Cuidado, cuidado Que va haciendo el delfín Ahí, bien Magnífico, magnífico Magnífico Venga, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, bastardo Venga, entre mi escudo y yo Vamos a poder contigo Payaso, este no tiene que durar mucho Hombre Que este es de los fáciles Copón Ahí, magnífico Ya está muerto No, no está muerto No está muerto, que va a estar Querrey, querrey que viene A la cabeza Ay, no, no, no Sigue, sigue, escudo Sigue pegándole Sigue pegándole Sigue pegándole Bien Cura, cura, cura Mamerto Se envenena, se envenena Se envenena con su propio estirpo Vale, hay que estar ágil Rápido Bien, Mamerto Bien, Mamerto Venga, más Venga Venga, bien Venga, vamos, vamos, vamos Sufre, sufre Sufre, mamón Devuélveme a mi hijo O te convertiré En polvos, pica, pica Epa, epa, epa Cuidado que se pone agresivo, eh Que se pone agresivito, eh Que se pone agresivito el pavo, eh Corre, 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 corre Venga, ahí Bien Venga, fuera, fuera las pelotas Y fuera él Cura, 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 cura Cuide que va a salir Que va a salir, va a salir, va a salir Venga, pégalo, pégalo Dios, estoy nervioso Estoy nervioso, tío Es de los fáciles Pero está aguantando más De lo que debería Yo creo, tío No sé por qué motivo La verdad No sé por qué aguanta tanto Venga, muérete Muérete ya Muérete ya Que eres de los fáciles Hostias Que no me puede dar problemas Aquí todo el mundo, hombre Que no puede darme problemas Todo el mundo, tío Joder, macho De verdad Un blasón del defensor ¿Esto qué es? Otro amuleto ¿Dónde está? Coste uno Anda, qué bien Amuleto único Otorgado por el rey De Hallownest A su caballero más leal Arañado y sucio Pero muy preciado para él Hace que el portador Emita un olor Un olor heroico Un olor heroico Un olor heroico ¿Qué se refiere con eso De olor, tío? Ah, mira Hemos comunicado ya Con límite del reino Aquí Bueno, con el pasadizo Que está entre Límite del reino Y Cuencantigua ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es ahora, tío? ¿Pero y esto? ¿Eso es agua? He hecho subir el agua He hecho subir el agua Puede ser Puede ser que haya He hecho subir el agua Bueno, voy a terminar De explorar esta zona, tío Voy a terminar Voy a terminar Porque para un día Que consigo hacer algo, tío Madre mía Y es lo que La sensación que me da Que debí pasar por esta zona Hace 10 capítulos Por lo menos Hace 10, 12, 15 capítulos Debí pasar por aquí, tío Porque esta zona No me ha resultado Nada complicada Los enemigos Hombre Es complicada Porque para mí Todo es complicado En este juego Pero bueno El tema Los enemigos Se los mata Bastante bien No sé Me da esa sensación Me da la sensación De que debí pasarme Esta parte Hace muchísimo tiempo Afuera ¿Dónde está el loco ese, tío? Aquí abajo Hay más cosas Bueno Me alegro de matar Me alegro de matar Voy a curar Voy a curar Para una zona Una zona tranquila Que hay aquí En todo el juego, tío Madre mía Una zona tranquila Seguro que si vengo Hace 10 capítulos Esta zona No sería nada tranquila Pero bueno A ver Me tiro, eh Me tiro para abajo Me tiro para abajo Eh, vale Eh El blasón del defensor Me deja un olor A ponzoña Eso es lo que pone En el amuleto No sé para qué será Pero me da igual Venga, bien Estoy lejos del banco, eh El banco me lo he dejado ya atrás Cuidado, tío Que ataca muy rápido este No es problemático Pero ataca muy rápido, eh La verdad Joder Joder De verdad Sí que ataca rápido, sí Venga, ven tú también Anda Pues gracias al escudo La verdad Debo decirlo Vale, esto sí que es ácido Cuidadito Cuidadito que esto Sí que es ácido ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Tío, aquí tan abajo Aquí tan abajo ¿Qué hay? Esto es de la mina, tío ¿Qué hace aquí lo de la mina? Nada, nada, nada Aquí tenía que haber pegado el salto ese Tengo que dar el salto aquí, venga Una, dos y tres Vamos Ahí, a tope, mamerto Frénate, frénate Vale, 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 vale Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Vale, yo quería explorar La parte de abajo del banco Y lo voy a intentar, eh Lo voy a intentar hacer Espero que no esté muy lejos La zona comunicada Creo que estaba arriba, de hecho Eh, un poco más arriba Quizá Sí Mira Eh, esa tubería Antes no estaba llena, tío Antes no Ahora sí Y es ácido, eh No es agua Muere, muere, muere Es ácido, no es agua, eh A lo mejor he subido ácido a A Joder, no me sale ni el nombre, tío A ciudad de lágrimas A lo mejor he subido ácido a ciudad de lágrimas, tío Ya no hay agua, sino que hay ácido, tío Y la he cagado La he cagado, pero muchísimo Puede ser que el agua ácida de este juego sea La caca de toda la ciudad Puede ser Pudiera ser Que tenga razón en eso Voy a buscar el banco Y voy a descender por la zona Llevamos 27 minutos de capitulito Eh, debería ir al banco y descansar, la verdad Porque Porque es que al final se me hace largo el capítulo Y tampoco quiero eso Voy a ir al banco, de hecho Venga Me lanzo Me lanzo al banco, tío Voy a hacer una salvadita Y meteré el trozo de la muerte del cerdo de antes Del hombre de cristal Y se acabó A ver Por aquí Aquí está el banco Aquí está la bancada Vale, vamos a dejar aquí el capitulito Para que no se me prolongue mucho el metraje Porque estoy haciendo capítulos ya bastante largos Y son, curiosamente, los de las peleas, tío Los capítulos de las peleas Me dan mucho la lata, tío Luego se me quedan muy largos No sé editarlos bien Ese bicho me pone muy nervioso gritando Y así me puedo despedir bien de todos ustedes Dadle like y suscribiros Si os gusta el canal Si os gustan los vídeos Si os gustan las series que estamos subiendo Echad un vistazo a las series anteriores Por si os gustan Habrá muchas más series que tengo ya en la cabeza Directos en Twitch Suscribíos a Twitch TikTok e Instagram También tenemos cuenta Donde subo extractos pequeños de los vídeos Que se suben a YouTube todos los días Y para terminar ya con el spam Muchas gracias Y un saludo a todo el mundo Y un saludo a todo el mundo